El despacho oficial del rector de la Universidad de Oviedo no es un despacho en el que el rector trabaja, sino es más bien un despacho de recepción, también de firma de convenios y demás, donde vienen autoridades y donde se reviste el equipo de gobierno, los rectores, el rector, cuando hay actos oficiales de la universidad. Se trata de una pieza que está así desde la reconstrucción del edificio después de la revolución de 1934 y tiene una serie de piezas que resultan muy interesantes desde el punto de vista artístico y también desde el punto de vista histórico para la universidad. Esta estancia es una pieza que, como se puede ver, está entelada, todas las paredes están enteladas en color verde, y luego tiene una serie de cuadros, tapices y mobiliario que responde un poco a la estética de lo que eran los despachos de trabajo y de recepción de la época de la que hablamos, de la década de 1930, de 1940. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pieza que es una obra de Menéndez Pidal, es una pieza costumbrista asturiana de la que hablaremos en algún directo. Tenemos también piezas textiles, como es el caso de la representación del escudo de la Universidad de Oviedo en dos reposteros, uno sobre fondo granate y otro sobre fondo negro, y entre ellos tenemos un boceto para lo que fue un retrato de Clarín, del insigne escritor y profesor de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas Clarín, que fue profesor de Derecho en nuestra universidad. Aquí sobre la mesa tenemos también, encontramos una escribanía de plata antigua, es curioso porque las escribanías tienen una simbología muy importante en los actos académicos universitarios, y es, digamos, que representan la figura del notario, del fedatario, del que da fe, de la existencia de los actos y de lo que en ellos se tratan. Por eso en la Universidad de Oviedo, en los actos institucionales, se baja la escribanía y se pone en la mesa presidencial, es como símbolo de los acuerdos que toman los órganos colegiados de la universidad. Otra pieza relevante también es esta arqueta de Nácar, es una arqueta de Nácar de tradición napolitana, siglo XVII, es una pieza magnífica que representa esas pequeñas cajas que se llevaban en los viajes y que podían portar desde perfumes, joyas, escribanías, es decir, con múltiples funciones. Y ya, pues a nuestra derecha nos encontramos dos armarios que son de tradición renacentista, estética renacentista, pero fueron armarios que fueron concretamente construidos, tallados para la Universidad de Oviedo. De hecho, en este armario de la derecha, en la parte de arriba, hay unas letras que, bueno, está en latín, una inscripción latina, ad usum magnifici rectoris regiae universitatis obetensis, es decir, para uso del magnífico rector de la Universidad de Oviedo. Magnífico es el tratamiento que tienen los rectores universitarios. Es una reproducción de un armario, vamos, no de uno, de la estética de los armarios que se utilizaban en el Renacimiento. Y ya, para acabar por este repaso rápido de este despacho, pues nos encontramos también aquí algunas piezas pictóricas, por ejemplo, la representación de la izquierda, es una obra de Eugenio Lucas, siglo XIX, una magnífica pieza, y luego aquí a la derecha también una escena de interior, que precisamente esta obra fue costeada, fue comprada por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo. Pero esa es otra historia y, bueno, procuraremos contarla en otra ocasión.